Hola, estamos partiendo nuestro tercer programa de la segunda temporada de Revelando Historias, aquí en Domadores TV. Hoy tenemos un invitado bastante especial porque usa la fotografía como soporte más que como fotografía pura, aunque tiene varias, no etapas en realidad, varias facetas que vamos a ir analizando y nos va a ir contando cómo fue evolucionando dentro de la fotografía y enterarnos que existe y que su trabajo es maravilloso. Te damos la bienvenida Marcial, Marcial Ugarte. Gracias, Daniela. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Gracias por invitarme. Oye, tú me estabas contando que bueno, tú partiste estudiando ingeniería comercial y derivaste en la fotografía. En realidad la fotografía te acompañó. ¿Cómo fue toda esta historia? Mira, yo creo que siempre tuve como una veta así hacia el arte, quería estudiar algo relacionado a lo mejor con arte, pero eran años difíciles, mi familia había muchos artistas y al final yo muy chico todavía me influenciaron así como que no estudié algo práctico y terminé estudiando ingeniería comercial, cosa bastante alejada de lo que yo realmente a lo mejor quería. Pero siempre me gustó pintar, dibujar, jugaba desde con greda, con cualquier cosa. Y la fotografía la conocí a partir de simplemente un viaje en que me prestaron una cámara fotográfica muy básica, una cámara pocket de los años 70, 80. Y con esa cámara tomé unas fotos de unas vacaciones. Y yo creo que ahí mismo me enamoré de la fotografía. O sea, buscaba siempre como ángulos raros, entonces me tiraba de guata para tomar la foto familiar y después tomaba la foto desde arriba un árbol y entonces... Bueno, y todo eso me permitió darme cuenta que realmente me gustaba. Y de ahí junté plata, pero esto adolescente en realidad, hasta que al final me hice de una cámara más o menos, una cámara de 35 milímetros, bastante básica. Y bueno, creo que de ahí no paré nunca más. En realidad he tomado fotos toda mi vida. Es mi pasión. Sí, además que es muy bonito el trabajo que tú haces, porque creo que lo que tú me contabas ahí antes que partí era el programa de la libertad que tuviste en cuanto a no tener que vivir de la fotografía por un rato largo. Claro. Porque, claro, finalmente ni siquiera terminé ingeniería comercial. Tuve que acercarme un poco más a lo que me gustaba y ahí terminé estudiando diseño y terminé la carrera de diseño y publicidad. Y entonces el diseño fue mi oficio, el diseño gráfico. Después trabajé como director de arte en agencias de publicidad o qué sé yo. Y trabajando también en forma particular. Pero ese fue mi oficio. Entonces la fotografía para mí quedó siempre como en un lugar un poco como sagrado. Es que nunca tuve que tranzar en lo que hacía con la fotografía. Sino que la fotografía era un placer nomás y un hobby maravilloso que me permitía realmente hacer lo que yo quería y no tenía nunca que no cambiarle el fondo, no tomar a la vez este otro ángulo. Y esa permanente frustración que sí sufrí. Yo complacer a un cliente. Claro, exactamente. Y que sí sufrí en el diseño, en que permanentemente sacaba cosas que no, como resultado final, que no era lo que yo quería. Y eso siempre fue una frustración horrible. ¿Y ahora estáis dedicados 100% a la fotografía? Ahora sí, desde hace bastante tiempo. Y hace como 8 años que hago solo lo que más me gusta en la vida, que es fotografía. Y claro, yo no hago una fotografía comercial en el sentido de que no hago fotografía ni de moda, ni periodística, ni publicitaria. Sino que hago la foto que me gusta y fotografía de autor, digamos. Y si eso se vende, genial. Y si no, bueno, sigo buscando, digamos. Pero eso es, ¿no? Y eso es muy gratificante porque realmente hago lo que quiero. Sí, pues no te ha puesto la presión de tener que ganar plata a través de la fotografía. De la fotografía, tampoco, claro. Entonces creo que eso también te ha hecho incursionar y tener tiempo para crear. Exacto. Y experimentar mucho también. Porque mucho hay experimentado. O sea, he hecho de todo, ¿no? Partí, de hecho, con la fotografía análoga, experimentando en el laboratorio, ¿no? Haciendo cuantas técnicas extrañas se me ocurría. Y porque era un hobby, ¿no? Entonces podía destinarle una noche entera a estar encerrado en el laboratorio y probando algo que al final muchas veces en la mañana así arrugaba y botaba. Y decía, no resultó nada. Pero muchas otras veces sí, alucinaba, ¿no? Con el resultado y quedaba feliz. Pero sin ninguna presión, ¿no? Ah, pero aprendiste a revelar y todo el cuento. Tenía ahí laboratorio y todo. Sí, toda la vida. No, olvídate que tengo una cantidad de horas de laboratorio. Era un vampiro. Noches enteras. Es que era fascinante el laboratorio. Sí, claro. Pero era una tarea pesada, ¿no? Eso de entrar al laboratorio. Y tú sabías que tenías por delante por lo menos cuatro horas, cinco horas. Porque qué te ibas a salir antes. Si para preparar las condiciones de revelado, a veces te tomaba una hora, ¿no? Exacto. Que los líquidos estuvieran a temperatura. Que al final mínimo una hora para empezar recién a hacer las pruebas. Entonces, claro, uno sabía. Entraba al laboratorio y cerraba la puerta y sabía que ya salía cinco o seis horas después, ¿no? Sí. Era muy pesado. A mí me pasaba también que de repente estaba en el laboratorio horas y salía ahí de noche. No te da ahí cuenta. O yo entraba de noche muchas veces porque de día tenía otra cosa. Entraba de noche y salía de día muchas veces. Y decía, no dormí, tengo que ir a trabajar ahora. Pero a mí me apasionaba mucho. ¿Y cómo fue el traspaso a lo digital? La verdad que yo fui bien curioso cuando empezó la tecnología a meterse en la fotografía y empezaron a salir las primeras cámaras digitales. Yo creo que le hice empeño comprarme las primeras que salieron, que era ridículo. Tenían como una resolución súper básica, como cinco píxeles. En lo que definía las lentas además, ¿no? En el enfoque y todo. Sin embargo, igual me gustó desde el principio. Tengo que reconocer lo que jugaba a experimentar, ¿no? Tomaba cosas que de repente a un nivel técnico, digamos, eran pésimas, a lo mejor súper básicas. Pero que a mí, yo nunca he sido un purista, digamos, de la fotografía, de la cosa técnica, ¿no? Yo siempre aprecié la fotografía que era tomada con una Pocket, con una Polaroid o con una supercámara, ¿no? Hasselblad o qué sé yo. Para mí eso no era el punto, sino que para mí realmente el resultado es lo que me interesa y de acuerdo, digamos, como sentido estético. Y eso es lo que a mí me apasiona, ese resultado. Entonces yo gozaba, igual, con esas cámaras muy básicas, digitales, de repente. En que de repente tenían cero resolución y que tenían como una cosa de... Que no sabía que era figura y fondo, ¿no? No había... Claro, no había profundidad de color. Yo disfrutaba igual, ¿no? Buscaba, buscaba... ¿Para dónde oriento esto? Ya que no tiene esta capacidad, a lo mejor, de... Y siempre le encontraba algún resultado. Ahora, nunca abandonaba la cámara análoga. Pero de a poco, claro. De a poco la fuiste abandonando. Fue progresando y se fue poniendo también mucho más complejo el trabajar la fotografía análoga. Hoy día realmente es un lujo, es una curiosidad, un romanticismo. Bueno, los fotógrafos muchos están como volviendo, pero por onda. Yo también. Laboralmente no. Tengo ganas de, por onda, retomar de nuevo. Perdí todos mis equipos, perdí todos. Tengo sobrinos fotógrafos, qué sé yo. Fueron heredando mis cosas y ya yo no tengo nada. Pero tengo mucha curiosidad de nuevo, sí, de volver. Sí, parece que está pasando que uno quiere volver un poco, como te digo, en términos de experimentación. Porque ya las pega, no las vamos a hacer en... Exacto. Nadie las quiere, además, en análogos. Pero por otro lado, yo también fui bien frío en el sentido que yo tenía muchos amigos románticos que decían, no, pero es que el Photoshop y la cámara digital, y que sea, no, no, no me gusta esta cosa fría. Yo nunca entendí eso, ¿no? Para mí el Photoshop era el laboratorio maravilloso que siempre hubieran querido, no sé, un laboratorio limpio, rápido, con luz, que te podías parar, salir y volver a entrar sin ningún problema. Exacto. Entonces, y yo, para mí, es eso el Photoshop, ¿no? O las técnicas digitales o los programas, digamos, que te permiten manipular la fotografía. Es un laboratorio, es un laboratorio, pero maravilloso, riquísimo y de una efectividad fantástica. Sí, yo creo que para lo que tú haces, ponte tú, en términos de tu creación, ha sido maravilloso. Es un regalo. Maravilloso. Creo que no sé si lo hubiera podido hacer, si no es con Photoshop. No, claro, claro. Lo otro era una artesanía ya fina de bisturí, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Bueno, es que eso fue, en el fondo, en la búsqueda, ¿no? Fui descubriendo eso. Al meterme en la fotografía digital, al meterme en el Photoshop, me fui dando cuenta, pucha, todo lo que me podía ofrecer esto, ¿no? De poder, de por repente, recortar, manipular, cambiar, salir del color, ir al blanco y negro, volver al color, colorear, no sé, tantas cosas que había hecho antes, manualmente, artesanalmente. De repente, estaban todos ahí en forma mucho más expedita e inmediata. Pulcro, además. Pulcro, una pulcritud fantástica. Entonces, no, para mí, yo no tuve como ningún reparo, ¿no? Me entregué a la fotografía digital. Vamos viendo tus facetas, ¿po? Primero partamos con tú, decís que tenés esas... Bueno, esto son fotos, cero intervención, son... Esa es una casualidad del destino, que es esa nueva. Esa es una casualidad que me gusta mucho, porque soy amante de la fotografía de paisaje, ¿no? El paisaje a mí me alucina, siempre me gustó la fotografía de paisaje. Y así que siempre ando con mi cámara y me gusta mucho viajar. Y la naturaleza es mi otra pasión, digamos, reimportante. Entonces, estas son fotos que no tienen manipulación alguna. Son simplemente fotografías y que después sirven un poco como archivo para lo que yo hago, que es montaje y es otro cuento. Yo, como te digo, tomo fotos de personajes en la calle. Esto es un bar afuera en Europa. Fotos de flores, fotos de paisajes. Estos son retratos también. Esto es una niña haitiana. Entonces, como te digo, creo que me gustan todos los tipos de fotografías. Hay un bañista en Tongoy, un mini bañista. Pero en realidad hay que buscar ahí como el ángulo perfecto y la composición perfecta. Mira, la composición es algo para mí que me seduce mucho, es fundamental. Me gusta mucho el cómo buscar dónde situar a los personajes, buscar la atención del observador. Ahora sí, y eso componerlo armónicamente y como con un equilibrio respecto de los otros elementos que componen la foto. Esa cuestión a mí me apasiona y me apasiono siempre en el diseño y en todo lo que he hecho manualmente, digamos, hay unos pescadores en Ila Pascua. Bueno, eso yo creo que al final es lo que hace el fotógrafo. O sea, lo que estábamos hablando de una cámara pocket, una cámara chica, o sea, la cámara da lo mismo. Lo mismo. Un tipo que tiene buen ojo va a tomar buenas fotos con la cámara que sea. O sea, yo también lo pienso así. De hecho, a mí me apasiona mucho ahora ver esta... Bueno, hoy día estamos bombardeados de millones de imágenes, no el día entero, qué sé yo. Pero me parece fantástico esto, por ejemplo, el acceso a la fotografía a través de los celulares, en que yo he descubierto fotógrafos excepcionales que en su vida han sido fotógrafos, que no tienen conciencia, además, de su talento, ¿no? Y que publican la foto casual del fin de semana, ¿no? A través de Facebook o de Instagram o qué sé yo. Y publican su foto toda la semana. Y todo de repente empezáis a revisar las fotos que va tomando esta persona y te decís, pero si tienes un talento maravilloso, ¿no? Porque compones maravillosamente, porque eres original en la forma en que escoges el ángulo en que tomas tu foto, ¿qué sé yo? Entonces, eso es maravilloso porque ha producido un acceso fantástico, ¿no? Y hay mucha gente que yo la veo que goza y disfruta, ¿no? Hay de todo. Hay gente que tiene mucha foto mala también. También, por supuesto. Está lleno de fotos. Pero a mí me seduce, digamos, esa cosa, como te digo, ese personaje que no se dan cuenta, que tiene un talento maravilloso. Me gusta eso. Sí, pues de hecho, una de las invitadas que tuvimos hace una semana está fascinada con el celular. Anda tomando fotos con el celular todo el día y casi ha abandonado su cámara profesional por el celular, digamos. Mira, yo fíjate que he usado el celular de repente como una prueba, ¿no? Así de repente voy y testeo en el fondo a ver cómo es que tal anda y disparo una foto con el celular. Como un polaroid. Exacto, exactamente. Especialmente en los viajes. De repente me pego una vuelta, hace un paseo y voy tomando fotos con el celular. Y fíjate que de un viaje a la Patagonia hace un par de años, fue tan impresionante el resultado de las fotos con el celular que al final una revista me pidió publicar las fotos que se llamaba. Al final el artículo se llamaba La Patagonia con celular, ¿no? La Patagonia con celular. Qué bueno. Y es que, sinceramente, había muchas fotos que eran mucho más bonitas que las fotos súper profesionales que estaba tratando de tomar. Eran las fotos con celular, ¿no? Que había tomado. Volvamos a la naturaleza para que... Bueno, estos son, por ejemplo, mis obsesiones con la naturaleza. Aquí no hay manipulación, pero sí hay composición. Pero sí hay una composición. Y hay un cuento. Sí, pues hay como un compositor. Sí, me gustan mucho las tramas que se producen naturales, ¿no? Las tramas. Estos, por ejemplo, son los pastos en movimientos con vientos en Chiloé. Estas ya son composiciones. Aquí ya empezamos con el recorte, ¿no? Esto es una simple vaina de una flor. Pero esa tiene un filtro, ¿no? ¿O está tratada así? ¿Es pura? ¿Es pura fotografía? Es pura. Es pura la fotografía de esa vaina de flor. Pero está puesta sobre un fondo que yo pinté. ¿No? Eso es todo. Y está la sombra de cada vaina. Y luego está la composición. Que es un juego, una trama. Qué loco, porque realmente parece que estuviera pintado. Esto es una simple hoja de una enredadera. Repetía numerosas veces. Y una foto de una lagartija en mi jardín. También dispuesta de una cierta forma. Y bueno, esto, como te digo, es un juego entre fotografía y diseño. Sí. Porque voy componiendo con elementos fotográficos y con elementos gráficos. En realidad voy componiendo. Pajaritos, muchas aves también. Todo eso para mí es como un archivo. En el cual después obtengo el material para componer estas cosas que son ya, como te digo, más gráficas. Un árbol visto de abajo. Ese pajarito que es una churretera o churreta que dicen que es un pájaro del sur. Más una vaina de semillas. Y con eso voy componiendo, digamos, estas cosas que me obsesionan un poco de la naturaleza. Toda otra trama de libélulas. Entonces, esta es una parte que me acompaña siempre en mi trabajo, ¿no? Esta creación como de... Y tú, cuéntate tú, ¿ya tomáis la foto del pájaro y ya tenéis claro lo que vais a hacer? ¿O juntas varios elementos que tienes? No, como te digo, más bien la fotografía queda en este tipo de trabajo. La fotografía es un material como de archivo, ¿no? Perfecto. Luego yo de repente digo, bueno, me encantaría. Veo, por ejemplo, este tronco al ver esta composición y veo este tronco. Digo, pucha, sería bonito de repente estar un pajarito arriba, ¿no? Y crear algo con esto. Bueno, y ahí empiezo a escoger, ¿no? Digo, ah, no, este pájaro se viene mejor para esto. Después, entonces, ah, tal vez le sumo unas hojas ridículas al lado y voy y le pongo esa hoja de una suculenta que fotografía en el jardín. Y eso, entonces, es como el material, ¿no? Mira eso, es como oriental. Sí, es una rama seca de otoño con este pájaro ahí. Pero aquí es la composición, ¿no? Es como eso es lo que a mí me apasiona, es como crear algo armónico y que... Ahora, como te digo, esta es una parte de mi trabajo. Ahora, esto es otra parte totalmente diferente de mi trabajo. Esto es lo que yo he estado mirando en Facebook, que por si acaso se los recomiendo, tiene un Facebook. ¿Tenís dos blogs también? Bueno, tengo varios lugares donde ver. Algunas son unas exposiciones virtuales que hice, que son unas exposiciones que los tengo en unos blogs. ¿Qué son? La dirección. ExpoMU, M-U, de Marcia Lugarte, ¿no? ExpoMU.blogspot.com. Y la otra es ExpoMU, que es M-U-V, corta. ExpoMU.blogspot.com. Esas son unas exposiciones virtuales. En que yo lo que hice fue fotografiar salas de museo. Luego, descolgué las obras que estaban originalmente colgadas en la sala. Y colgué mis propias obras al tamaño que yo soñaría colgar mis obras. Perfecto. Y iluminarlas en la forma perfecta y adecuada. Y eso fue muy simpático, muy divertida la respuesta que provocó eso. Fue bien interesante. Todo el mundo quería ir a la exposición. Entonces me preguntaban por fecha y no entendían nunca. Y yo ponía una explicación. Decía, oye, esto es una exposición virtual. No existe, no es real. Sin embargo, me pedían fecha de inauguración. Y hasta cuándo está la exposición. Y qué pena, no puedo ir porque estoy en Puerto Montt. Qué triste. Pero bueno, eso fue simpático. Y después, bueno, en Facebook ha sido una revelación para mí. Porque yo soy un personaje bastante introvertido. Bueno, yo empecé a ver tus cosas en Facebook y me fascinaron. O sea, realmente encontré que era ahí como... Mira, tengo un Facebook absolutamente abierto. Se puede meter cualquiera. Y revisar todos mis álbumes de fotos y mis fotos de la biografía. Que es mi trabajo. Básicamente mi trabajo. Yo publico muy pocas cosas personales. No publico opiniones. No publico estoy en tal restaurante. No estoy... Solamente lo usas como medio profesional. No es nada. Sino es que muestro mi trabajo. Y ha sido una revelación esto. Porque en realidad es una muy maravillosa forma de compartir el trabajo. Entonces, ya tenía una respuesta muy interesante. Y así que mi Facebook está... Cualquier invitado a visitarlo es facebook.slashmugarte. Marcial Ugarte. Mugarte. Mugarte. Slashmugarte. Y bueno, ahí pueden, como te digo, acceder a todo mi trabajo. Si te buscan por Marcial Ugarte te van a encontrar. Inmediatamente. Ya, vamos a tu segunda faceta que me encanta. Siento que tiene, como te decía, tiene que ver con, no sé, a veces relaciono tus obras a Magritte. Esas cosas. Sí, sí. Hay mucho de la influencia de pintores que me marcaron desde niño. Y después, bueno, esto, mira, esto es un collage, absolutamente. Y en esta foto, por ejemplo, te explico. El cielo con esa nube, pequeña nube solitaria, es una foto. Luego, ese blog no existe realmente. Esa es la foto frontal de un blog. Y que es un pedazo nomás. Y que luego está repetida. Numerosas veces yo compuse ese blog habitacional. Pero en realidad no es más que un fragmento de una foto. Y entonces eso está armado absolutamente por mí. Luego, la base es otra foto. Que es una pista de aterrizaje abandonada. La he ocupado mucho porque es una explanada gigante y eso me da muchas posibilidades. Y bueno, y ahí estoy yo, con otro retrato, esperando una lluvia. Sí, porque esta serie vemos que tiene personajes. Claro. Esta es la diferencia aquí, principalmente, que ya son cuentos, son relatos donde intervienen personajes. Pero personajes mínimos, ¿no? Siempre el personaje es muy poco importante, es muy pequeño. Porque, bueno, tiene algo que ver con mi imaginario, con mi volada, ¿no? Que es como la relación del mundo, de la naturaleza, del hombre en relación a esto. Este es pequeño, es una pulga, como una hormiga. Y eso para mí está súper presente en mi trabajo siempre, ¿no? Que como que todo es mucho más importante, finalmente, que el personaje. Esto, por ejemplo, es una foto repetida como espejo atrás, que son estos cerros, que finalmente forman casi como un volcán. Y el cielo, en cambio, no es simétrico, si te fijas. Entonces, hay todo un juego de partes simétricas y partes que no son simétricas. Y, bueno, esta niña y este piso de adelante, que tampoco tiene nada que ver con otra fotografía. Pero eso es lo más entretenido. Son como unos escenarios. Exacto, que creáis una realidad mágica, paralela. Exacto, que tiene que ver con mis sueños, con mi imaginario. Que gana meterse en tu cabeza. Acá también, el pajarito viene de otro lado, la obra arquitectónica es real y el perro también estaba en otro lugar. Perfecto. Sin embargo, creo que esta situación extraña, como media surrealista, de este perro observando el pajarito ahí. Y tú, porque tú si vendís estas fotos, ¿tienen una cantidad de copias? Exacto, lo que yo hago en el fondo es que hago, generalmente, no más de unos dos o tres formatos. Y eso son seriadas. Yo hago un máximo de, cuando son más o menos pequeñas, siete fotos. Hasta por decirte, cincuenta por cincuenta, es como lo más pequeño. Y eso hago un número de siete copias, no más. Y esas son filmadas, seriadas, ¿no? Una de siete. Y cuando son formatos más grandes, menos. Hasta cinco copias, por ejemplo, máximo. Claro, porque eso es importante para... No, que pues se le da un cierto valor, digamos, a la fotografía como una obra. Hay que no estar en todas las casas de Chile, o como esas que uno compra en el home. Exacto. Deja de ser una reproducción, digamos, de seriada. Este tipo de fotos, bueno, aquí tienen las mismas obsesiones, digamos. Ahora estos pájaros forman como una especie de código binario, ¿no? Es como un lenguaje, una comunicación. Sí. Además que unos van para allá, los otros para acá. A las arriba, a las abajo. ¿Y el personaje? En la mitad del campo, ¿no? Es como un código. Ah, ese hotel lo encuentro genial. ¿Ese también lo construiste tú? Exacto. Es un pedazo de una casa... Es genial. ...de Punta Arena, ponte. Una casa de latas clásicas, de las que se repiten en todos los puertos de Chile, en el fondo de Valparaíso, las encontráis en todas partes. Bueno, y es un fragmento de esa casa que la repetí, le asumé pisos, le asumé balcones, le asumé ventanas y construí ese hotel en la mitad de Patagonia, digamos, con ese viajero, ese como vendedor viajero, ¿no? Solitario. Siempre mis personajes son un poco solitarios, ¿no? Sí. Están en atmósferas como... están solos. Están únicos, sí. Son únicos, ¿no? Y es que en mis sueños parece que yo me veo mucho así, ¿no? ¿Eres solitario? Bueno, soy muy solitario, soy bastante ermitaño. Pero además de mis sueños, generalmente veo siempre como personajes aislados. Esa minga la encuentro... Esa minga bastante surrealista. De una casa proveniente de Austria, porque está repetida dos veces también, eso es la mitad nomás, pero está como espejo. Después un bote como de instrucción de unos militares en Buenos Aires y después un lago Grey. No, más que me da risa porque tú lo decís como si fuera tan fácil, o sea, como en tu cabeza, claro, lo repetís, lo repetís. La parte técnica es fácil. Es fácil, ¿ah? Quizás. Pero el valor que tiene es lo que tiene tu cabeza adentro, porque... Bueno, claro, esa es la parte... Eso es lo maravilloso, o sea, lo que tiene. Ahora, yo les digo a todos en general, yo no oculto y solo menos como... Egoísta. Sí, me gusta compartir lo que aprendes. Yo te digo, en Photoshop lo que yo hago es lo más básico de lo básico de lo básico. Bueno, primero que nada, generalmente no manipulo mucho tampoco la fotografía original. Y lo que básicamente hago es recortar. Lo que en general más bien es un trabajo de paciencia infinita, más que de técnica, ¿no? No, por eso te digo, o sea... Como de conocimientos técnicos. Es más que nada... El Photoshop aquí da lo mismo, lo que importa es lo que tú tenías en tu cabeza. Exacto, porque también, como te digo, son herramientas súper básicas. Principalmente herramientas de recorte es lo que más utilizo. Y ahí los personajes en la Minga están... Bueno, ahí también... Esto es lo mismo, es como... Esto es un poco la obsesión de los condominios actuales. Entonces, es una foto pequeñísima de seis ventanas de una fábrica y después con eso la repetí, la repetí, la repetí hasta crear este infierno... Sí, de condominio. Sí, infierno de condominio, pero con todo, ¿no? Con piscina, espectacular. Claro. Pero un infierno. Tal cual. Finalmente. Ah, mira, la piscina no me había fijado ahora que tú la decís. Claro, la veía más como piso que con la piscina. Sí, son como pequeñas obsesiones. Bueno, aquí tenemos una escena que es como de Tintín. Sí. Es otro referente para mí, re importante, que me marcó muy de niños en la infancia. Y, bueno, esto, por ejemplo, es como eso, ¿no? Este hombre perdido en el desierto, que en realidad es un pedazo de las dunas de San Pedro de Atacama. Ese avioncito que lo fotografé en algún viaje dando vueltas sobre un parque. Una nube solitaria y estilota, en realidad. ¿Y cómo te acordáis de los archivos? O sea, ¿te vienen a la cabeza? Eso es un desafío. Sí, porque realmente acordaste que tomaste el avioncito. Exacto. Y trata de encontrar el avioncito. Exactamente. Y trata de encontrar el avioncito. Mira, de las muchas horas de trabajo que a veces tienen esta fotografía, una buena cantidad son buscando los archivos, ¿no? Y digo, ah, ¿dónde está el gato blanco de mi hermana que fotografié el otro día en estas posiciones? ¿Dónde lo guardé, no? Entonces, buscando el gato blanco me puedo pasar a veces dos horas. Claro. Pero lo encuentro. Mira, soy bastante ordenado. Finalmente, en mi desorden. Ah, ya. Si alguien tratara de encontrar las cosas que yo encuentro. Ahí está el gato blanco. Exactamente. Por eso te decía como ejemplo. Si trata a alguien de encontrar mis cosas, yo no encontraría nada. Pero es igual que cuando uno es como desordenado, ordenado en la casa. Perfecto. Que uno entra a la casa y dice, uy, qué desorden. No, 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 si está todo ordenado, está todo en su lugar. Sí. Bueno, yo encuentro al final mis archivos. Pero, claro, es un trabajo arduo muchas veces, ¿ah? Pues me confundo a veces. Bueno, ahí también un poco lo mismo, ¿no? Una foto de un paisaje boliviano, altiplánico. Una foto de un zapallo muy bonito. Que me regaló una amiga y lo fotografié en todos sus ángulos. Y un poco lo mismo, ¿no? Lo del lado son unos papeles antiguos. Eso te iba a preguntar, son texturas que tú fotografiaste también. Sí, expresamente. Todo es base fotografía. Fotografío mucho, claro. Mucho, por ejemplo, papeles, texturas, cosas que después las aplicó. Claro, las voy utilizando en mi fotografía. Bueno, esto es como foto final. Aquí, por ejemplo, tenés todos los papeles, esos son cosas que voy fotografiando y que después los manipulo, les cambio color a veces, qué sé yo. Pero aquí hay como un resumen de mi imaginario, ¿no? Entonces flotan pescados, pájaros que he fotografiado. Miles de elementos. Está Tintín por ahí, con mi lujo en brazos. Acá está como el resumen de, como decías tú, de tu iconografía. Exacto. Entonces están los animales, la naturaleza, hay una flor de loto, hay una, qué sé yo, como te digo. Y ahora te estáis dedicando 100% a esto. Sí, principalmente. Ahora, sin eso, quite que tomo fotos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo y disfruto mucho igual de la foto básica, ¿no? De la foto original, el paisaje, el retrato y disfruto muchísimo, eso me gusta mucho. Y me encanta compartir con la gente, regalarle una copia de la foto del fin de semana o del hijo chico. Pero al mismo tiempo me paso horas, de horas, de horas. No, fabuloso. Sumido en este cuento, ¿no? De crear cuentos como historias. Sí, crear esos espacios mágicos que así. Así que, no, muy entretenido. Yo disfruto mucho de mi trabajo. Eso me hace muy feliz. Bueno, yo disfruto mucho viendo tu página, la verdad. Cada vez que saca algo, y de hecho el otro día mi hija tenía que hacer un montaje. Yo le dije, tienes que verlo a él. Entonces, tú sabés, los cabros chicos que no sé qué, tienes que verlo a él. Y qué sé yo, insistí, fuimos, miramos tu foto. Mira, yo he disfrutado muchísimo de esta cosa de las redes sociales, ¿no? De poder compartir el trabajo. Lo encuentro fantástico realmente. O sea, a mí, yo lo único que busqué siempre es cuando las veces que hice exposiciones, que me puse a exponer desde bien chico, me empezaron a invitar a exposiciones o qué sé yo. Así vi que tenía ahí un currículum de exposiciones enorme. Largo de siempre. En el fondo de siempre. Y cada vez que me convidaban a exponer, tengo que ser bien honesto, un parto, un sufrimiento horrible, porque eso viene, como te digo, un poco para adentro, ¿no? Entonces, me costaba mucho esto de exponerme. Pero lo que me gustaba de exponer, en el fondo, era el poder compartir mi pega. Porque si no, es un trabajo muy solitario, ¿no? En que uno acumula, acumula cosas. Y entonces, claro, habían algunas amistades que yo los saturaba, ¿no? Porque llegaban a verme a la casa, los cuentos, y decían, mírala que foto que tomé acá, y mira esto otro. Bueno, esto de exponer, para mí principalmente, el objetivo era compartir mi pega, ¿no? De que la viera. Ahora, ¿cuánta gente te ve en una exposición? Muy poca. Yo creo que te ve más en las redes sociales. Pero por supuesto. Que en una exposición. Pero por lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta tontera de subir el trabajo a Facebook, por decirte, ha sido una revelación para mí. Porque sí, me ha dado mucha, mucha gratificación. Y además, me ha orientado mucho también. Me ha hecho validar mi trabajo, ¿no? Darme cuenta que gusta, que la gente goza con mi trabajo. Mira, me agradecen, me escriben, muchas gracias por compartir tu trabajo. Qué bonita foto, me alegró el día. Qué bonito del cuento que contaste con esta fotografía. Que me hacen preguntas. Y vamos con los me gusta, ¿no? Me gusta, me gusta. Y yo, bueno, genial. Por aquí voy. Por aquí vamos bien. Igual es estimulante cuando uno tiene me gusta, me gusta, me gusta. Por supuesto. Que es muy estimulante. Pues eso es básico. Esta es la naturaleza humana. Entonces, si alguien, si tú haces lo que hagas, ¿no? No tienes ningún tipo de respuesta a tu trabajo, bueno, es bien difícil saber si estás haciendo o no lo correcto, si vale la pena hacer lo que haces, ¿no? Yo creo que en realidad un artista como que tampoco piensa en hacer para los otros. No, no, pero es importante. Es importante. Es una parte importante igual. Sí. Y yo gozo, como te digo hoy día, en compartir mi trabajo así abiertamente, ¿no? Yo, hay gente que es como celosa de lo que hacen, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, de repente me han llegado incluso algunos como amonestaciones, ¿no? Así como de, no deberías publicar tu trabajo así, están libres, te lo van a piratear o qué sé yo. Yo no tengo ni un conflicto al respecto. Qué bueno, qué generoso. Yo publico a baja resolución, por supuesto que nadie puede hacer una foto mural de mi fotografía que publico en Facebook. Pero si alguien quiere copiarme mi foto, publicarla en su propio muro o hacer imprimir una postal de mi fotografía, bienvenido, yo feliz, qué mejor que compartan mi fotografía. No, no, yo soy bien poco paranoico. No le pongo letras encima, ni el copyright, ni la... No, la verdad que no. Y por mí, ojalá algún día me piratee una gran marca gigante a la cual demande. Claro, y tengas multimillonario. Pero no tengo exacto. Así que no tengo mayores aprehensiones al respecto. Todo al revés. Me gusta mucho compartir mi trabajo y que lo vea el máximo de gente posible y que lo disfrute. Sí, pues. Bueno, volvemos a reiterar que lo busquen en Facebook, que es muy bueno el trabajo. Que tiene en el programa, no alcanzamos a mostrar todo su trabajo porque tenemos un tiempo limitado. Pero pueden verlo en su Facebook y creo que estarán fascinados igual que lo que me ha pasado a mí. Así que, bueno, te damos las gracias por haber venido. Gracias a ti, Daniela. Te damos un pequeño obsequito. Muchísimas gracias. Hemos ido de a poquitito y avanzando con nuestra producción del programa. No, te tengo que decir que yo había visto tus entrevistas y que me gusta mucho tu programa. Lo cuento muy interesante porque se sabe muy poco de los fotógrafos, del trabajo, un trabajo bastante solitario. Y así que me ha gustado mucho ver entrevistas de colegas y de otros fotógrafos. Así que estoy muy agradecido por la invitación. Nosotros también. Estamos muy felices de haberte invitado. Oh, qué bonito. Y qué práctico. Eso. Te puede servir como textura. Por supuesto. También, por ejemplo. Bueno, nos despedimos una vez más, dándole las gracias a este gran invitado y los dejo con la inquietud que sigan investigando acerca de él y con respecto a todos los fotógrafos de nuestro país, que son muchos y muy buenos. Chao. Hasta la próxima. Chao.